Che, después de decir que tu te enviaste bien con esta lluvia, es un espectáculo Si, si, lo ideal seria ir ahora a un boliche a una musica disco Es ideal, estaría abajo A ver, acá, acá, mira, acá tenemos ¡Eh, muchachos! ¡Eh, eh, eh! ¡Musica disco! Que tengo la solución, muchachos Wilson, vos que estás en el tema Ya, brotela chico Ya, mira, escucha ¡Ya tengo la solución, muchachos! ¡Buenas noches, gente! ¡Bienvenido! ¡Este es, con el bienvenido, vamos a hacer un servicio! ¡Bailando musicalismo, practicando la lluvia! ¡Mierda! ¡Tu cuerpo sale! ¡Baila el unión! ¡Baila el santo! ¡Baila el lujo! 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 Gracias.